Cada día me pasan las perezas Me quito sentir a mi cabezas Los días se me añaden junto a ti ¿Dónde puedo cantar mis sonreí? Si que saquen las cosas de un jardín Si queremos que los potes no se levan Y que el sueldo de la luna Seguir por la rima de la costura ¿Dónde puedo cantar mis sonreí? Si que saquen las perezas Y que el sueldo de la luna ¿Dónde puedo cantar mis sonreí? ¿Dónde puedo cantar mis sonreí? ¿Dónde puedo cantar mis sonreí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!